El hermano gobernador está haciendo la entrega de este puente vehicular, hermanos. El gobernador Santos Quispe entregó el puente vehicular Titiri con una longitud de 320 metros, siendo este el más grande en todo el departamento. Es el primer puente, el más grande que se ha hecho en la gobernación. Tiene una inversión de casi 29 millones de bolivianos este puente, hermanos. Las fundaciones de este puente están bajo el nivel del río, hermanos. Hemos hecho pilotaje, nuestras vigas son potenzadas. Es un proyecto, hermanos, ingeniería a gran escala. Tuvo una inversión de 29 millones de bolivianos y ancho de 8 metros que beneficia al comercio e integración de los hermanos del municipio de Caracoto y la provincia Pacajes. Como hijos del lugar, sentimos este puente que ha entregado el gobernador, que su papá siempre luchaba desde un principio. Entonces el hijo está cumpliendo lo que el padre ha dejado de ser. Porque nosotros antes pasábamos río a pie hasta hacernos llevar con el agua, pero ahora nos sentimos orgullosos. Agradecemos también al Guaynamalco que nos ha hecho ese apoyo. Gestión Huaynamalco.